Mi súper paciente, ya estamos entrando a fechas muy especiales, a las fechas navideñas, y es ahí donde todos terminamos abusando un poco de los alimentos o tal vez comiendo un poquito de más. Sin embargo, luego de este festín, suelen venir esas dietas que prometen milagrosos resultados. Sin embargo, ¿estas dietas son favorables? ¿Estas dietas pueden influir sobre nuestro aliento? Y es que seguramente podrás encontrar información en internet en donde nos hablan de una relación entre el ayuno, una estrategia que nos ayuda a bajar de peso y el mal aliento. Mi súper paciente, ¿existe relación entre el ayuno y el mal aliento? Quédate hasta el final que hoy tengo mucha información para compartir contigo. Si esta es la primera vez que me visitas, soy el Dr. Juan Francisco Secarelli Calle, soy odontólogo, educador y especialista, y desde hace más de 10 años ayudo a las personas a combatir el mal aliento, eliminar el sangrado de encías y recuperar la sonrisa con implantes dentales. Este es un tema muy importante y muy interesante, y es que todos hemos encontrado o escuchado sobre el ayuno intermitente, por ejemplo, o el ayuno que se produce algunas veces durante la semana, o diferentes estrategias relacionadas al ayuno, o el ayuno que se produce simplemente porque no sueles salir de casa con el desayuno, muchas veces por descuido, muchas veces por falta de tiempo, pero esta es una práctica más común de lo que pensamos. Seamos sinceros, todos hemos ayunado, ya sea por el olvido o por la falta de tiempo antes de ir al estudio o al trabajo. Sin embargo, ¿el ayuno podrá tener algún efecto sobre nuestro aliento? ¿Y cómo se produciría este efecto? Para esto he revisado información sobre investigaciones que se están dando desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Y qué es lo que pasa cuando de pronto nosotros ayunamos? Y sobre todo, cuando se hace esto de manera frecuente, ¿bien? Si es parte de un hábito, ¿qué es lo que sucede en nuestro organismo? Así que vamos a describirlo de manera secuencial para que no te pierdas ninguna información. Lo primero que tienes que saber es que el ayuno, las dietas, o dejar de comer durante un tiempo prolongado, hace que nuestro organismo trate de buscar la energía, primero en los carbohidratos y después, cuando estos no están, en las grasas. Claro, este es un principio que soporta toda esta idea de bajar de peso y disminuir las grasas corporales. Segundo, para procesar estas grasas, se producen unos mecanismos bastante complejos y estos mecanismos llevan a que a la vez se produzcan los llamados cuerpos cetónicos. Toma nota porque estos son muy importantes. Tercero, los cuerpos cetónicos se producen en el hígado. Sin embargo, pueden luego llegar al torrente sanguíneo y a través del torrente sanguíneo llegar a los pulmones para luego ser emanados por la respiración. Cuarto, estos cuerpos cetónicos tienen un olor muy especial, un olor a acetona, un olor que es descrito por muchos pacientes como un mal aliento, un olor desagradable. Es así como de pronto la suspensión de la ingesta de alimentos más esta quema de grasas, como se suele decir muchas veces en internet, termina produciendo una reacción tal que los cuerpos cetónicos, un elemento, unas moléculas que son producidas por todo este complejo andamiaje de procesos, generan de pronto una reacción de un gas que es emanado y que nosotros podemos percibir como mal aliento. Mi súper paciente, ¿debería preocuparte esto? Depende. De pronto tú haces muchas dietas, de pronto haces mucho ayuno. Primero pregúntate eso. ¿Pero realmente el ayuno será bueno, será malo? Esto depende. Esta decisión, esta opinión se la reservo a un nutricionista. Por otro lado, ¿este ayuno, doctor, siempre va a producir mal aliento? Y la respuesta es no. Cada organismo reacciona de una manera diferente. Y también es importante notar que esos pacientes que tienen un mal aliento relacionado al ayuno no necesariamente van a tener las mismas características. También habrán otros factores asociados. Finalmente, mi súper paciente, recuerda que en el 85% de los casos ese mal aliento no va a tener un origen en otras partes del organismo, sino en la boca. Por eso somos los dentistas, sobre todo los especialistas en mal aliento, los que debemos ser los primeros profesionales en ser visitados en la lucha contra este problema. Yo sé que a ti te interesa, te interesa resolver esto. Por eso, por tiempo limitado, he abierto mi newsletter. Ese newsletter donde comparto información con mis pacientes semana a semana, lo he abierto por algunos días para que te puedas inscribir y de esa manera recibir toda esta valiosa información. Te voy a dejar acá un link en la descripción. Mi súper paciente, ya sabes que todos los domingos un nuevo video. Recuerda que si tienes una duda o una pregunta o quisieras que trate algún tema en especial, no tienes que hacer más que escribirme acá en los comentarios que yo respondo todos ellos. Mi súper paciente, nos vemos el próximo fin de semana.